La Corte Suprema de Justicia otorgó la estocada final al sepultar las esperanzas del pueblo hondureño de instalar la SISI, asegura el CNA. Sentencia de Corte Suprema ponen en riesgo seguridad jurídica por cambio de criterios y retroactividad, dice Edmundo Orellana. Estados Unidos se prepara ante los estragos del huracán Milton, la tormenta del siglo, según el presidente Biden. Imputados en Crimen de Juan López, en audiencia inicial en Juzgado San Pedrano, si embajadora Dogu recuerda que sigue con atención evolución del caso. Presidenta Castro dice en inauguración de un proyecto eléctrico que no son iguales a los narcos que hoy están en Nueva York. Estados Unidos sanciona por corrupción al expresidente Rafael Correa y el expresidente Jorge Glass. Bus urbano se va a Ahondonada en la cuesta del Chile. Heridos son trasladados al hospital escuela donde se recuperan de lesiones. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 9 de octubre. La noticia del día es presentada por Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contratalo y recibí 100 megas por 36 dólares al mes. En entrevista con Telenoticias realizada por el periodista Ulises Aguirre, el precandidato liberal Jorge Calix, cuestiona la constitucionalidad que la Corte de Justicia otorgó al decreto de amonistía al aseverar que si bien algunos deben ser justamente beneficiados, lo que aprobaron los 10 magistrados este martes fue una puñalada a la justicia, a los hondureños, porque bajo ese pacto de impunidad se arroparán muchos militantes de Libre ligados a hechos de corrupción al tiempo que advierte que a partir de ahora los liberales no serán bisagra de nadie. Gracias Renato, Cristina, con el diputado Jorge Calix y precandidato del Partido Liberal. Abogado, bueno, lo que ha pasado en la Corte Suprema de Justicia, este fallo que han dado el Pleno de Magistrados, ¿cuál es su punto de vista, cuál es su versión? Bueno, mire, primero que tengo que decir es que lamento que la Corte Suprema de Justicia haya actuado de esa forma. Y cuando digo que lamento que haya actuado de esa forma, quiero ser bien claro. Una cosa es la amnistía contra perseguidos políticos que pasa en todas partes del mundo, eso es una cosa. La otra cosa es que hayan delincuentes comunes que se acojan a una ley de amnistía simplemente para no pagar por sus crímenes. Contra eso yo estoy totalmente en contra. Y puedo poner ejemplos, muchos ejemplos de personas cuyos delitos no tienen nada que ver con el golpe de Estado y que se acogieron a la amnistía y eso es incorrecto, eso es impunidad y la Corte no debió de haber metido en el mismo costal a los perseguidos políticos y a los criminales, a los corruptos, esos tendrían que darles otro tratamiento. Y el que ha cometido un delito tiene que cumplir en la cárcel, pagar en la cárcel su pena, sea quien sea. Vamos a dar nombres, hasta cuatro le puedo dar, voy a dar un ejemplo, Russell Tomé. A él lo acusan por dos delitos. Hay un delito ahí que amnistiaron, que es por portación ilegal de armas de grueso calibre. ¿Qué miembro de la resistencia andaba en marcha con armas ilegales de grueso calibre? Ninguno. Si a alguien agarraron con armas ilegales y de grueso calibre, es porque en algo malo anda. Yo ni armas tengo, soy hasta malo lanchano en ese sentido, porque no me gustan. Entonces a mí no me van a agarrar con eso. A todas las personas que se manifestaron pacíficamente no los van a agarrar con eso. ¿Por qué ese artículo está ahí? ¿Quién se acogió a ese artículo para salir? Esa es la pregunta que hay que hacerse y hay que mostrársela al pueblo hondureño. Por ejemplo, los procesos de algunas personas como Chimirri vienen anteriores al golpe de Estado. Habrán algunos posteriores que habrá que valorar, pero los anteriores, ¿por qué? Abogado, de una votación de 10 a 5 magistrados, entre estos 10 hay los que en alguna medida los asocian y los relacionan con el Partido Liberal. Bueno, ¿qué pasó aquí en esta votación? Usted es del Partido Liberal y ahora aporta con mucho orgullo la bandera de esa institución política. En efecto, soy liberal y estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones primarias además. Pero quiero decirle, yo no puedo ser responsable de las acciones de otros. Yo he sido bien claro en el momento en el que regresé a mi casa. Yo dije claramente, vengo a hacer oposición. Eso es a lo que yo he venido y lo vamos a hacer. No puedo ser responsable por los que estén ahí y que estén ahí antes de que yo regrese. Yo no tengo nada que ver en esos nombramientos. ¿Cómo queda Yanny Rosenthal que, pues, por lo que hemos visto, es cercano a sus aspiraciones políticas, cuando en algún momento dijo que él estaba de acuerdo con la amnistía y a muchos otros que lo responsabilizan por lo que fue la elección de la Corte y otros cargos de segundo grado? Bueno, eso es algo que debería de preguntárselo usted a él. El tema de decir que esté de acuerdo con la amnistía para perseguidos políticos no le veo nada malo. Que delincuentes comunes se acojan a una amnistía que se dio para perseguidos políticos, eso es un grave error y eso la gente no lo tolera. La gente lo rechaza y lo repudia. Y lo tenemos que condenar, como lo hemos hecho hasta ahora. Bueno, gracias. Es el abogado Jorge Calix, es diputado del Congreso Nacional, precandidato del Partido Liberal y se nos ha dado su versión acerca de esto que ha pasado y que está fresco en el paladar y en la mente de los hondureños, este fallo del poder, del pleno del poder judicial. Renato Cristina, adelante. Mediante su cuenta de ex, el exsecretario de Transparencia del Mundo Orellana no ocultó su preocupación por la reciente decisión que tomó la Corte Suprema respecto a la amnistía política. De acuerdo a Orellana, la amnistía que se concede, porque el proceso es políticamente motivado, plantea un grave problema para el fiscal, porque con tal declaración se estaría imputando responsabilidad al fiscal que presenta el proceso, como es el caso de las amnistías ya concedidas, salvo en aquellos casos en los que se acredite que el juez la concedió sin constatar la existencia en los requisitos exigidos por la ley. Actúa contra el fiscal que motive políticamente la acusación y contra el juez que conceda la amnistía sin que ocurran los requisitos para ello. Sí, sin que concurran los delitos o los requisitos para ello, ¿verdad? Fíjate que el abogado del Mundo Orellana Mercado ha profundizado más sobre el tema, ha profundizado más sobre el tema. En el caso de la sede y en el de la amnistía política o pacto de impunidad, al advertir que ambas ponen en riesgo la seguridad jurídica del país. Este fue su planteamiento en la red social de EX. La seguridad jurídica está en peligro en la jurisdicción constitucional. En las últimas sentencias se destacan dos elementos, el cambio de criterio y la retroactividad de las sentencias. El primero lo reconoce expresamente la ley. El segundo contraviene la Constitución, que expresamente les reconoce efectos derogatorios, lo que se traduce en una reforma constitucional, porque en adelante las sentencias anularán la ley desde su origen. Esto significa que las sentencias que hoy desestiman esas acciones pueden revertirse si la jurisdicción decide cambiar su criterio, lo que no causaría problema si sus efectos son derogatorios, ex nun, porque se reconoce la validez y eficacia de la ley hasta su derogación. El problema se plantea si también se reconocen efectos retroactivos, porque anularía la ley desde su origen. Así, si la próxima Corte cambia de criterio en el tema de la ley de amnistía, podría anular esta desde su origen, ex nun, desconociendo las amnistías concedidas. En conclusión, la seguridad jurídica podría vulnerarse gravemente si no se adoptan medidas para fijarles límites precisos a los efectos retroactivos, cuyo simple reconocimiento es una declaración de que esa jurisdicción puede reformar la Constitución. Así se expresa el mundo Orellana Mercado. Para el jefe de investigaciones del CNA, Luis Urbina, el fallo judicial solo evidencia que esta Corte Suprema sigue el mismo comportamiento de las administraciones anteriores, donde los magistrados acatan lo que dispone el partido en el poder. Esto conlleva a que temas como la reelección que emitió la Corte Suprema de Justicia, su opinión, sea una aberración jurídica y se esté replicando en la actualidad con el tema de la amnistía, algo que es totalmente lamentable en virtud de que con el fallo que se brindó de las sedes, creíamos que iba a cambiar este tipo de posturas, pero vemos que es más de lo mismo. Urbina espera que la sentencia no sea una burla jurídica y que al menos se definan los parámetros para determinar la aplicabilidad de este decreto, que irónicamente no pide requisitos a exfuncionarios del periodo 2006-2009, pero sí a los que realmente arriesgaron el pellejo durante los eventos del golpe de Estado. Por su parte, la presidenta del COEP, Anabel Gallardo, aseguró que el sector privado se opone a que las acciones ilegales de funcionarios públicos queden en la impunidad, porque eso aleja las inversiones e impide la lucha contra la corrupción. Si se van a dar situaciones que van a cubrir o no van a castigar un delito que un funcionario o una persona desarrolle ante el gobierno, creo que eso no está facilitando a que Honduras mejore en su clima de inversión y que Honduras mejore en bajar nuestro índice de corrupción. Gallardo anunció que tiene prevista una reunión con la misión del Fondo Monetario Internacional este jueves para dialogar sobre la situación económica del país. La empresaria se pronunció sobre estos temas durante el lanzamiento del segundo encuentro de mujeres líderes del sector agroalimentario, que se realizará el próximo lunes 14 de octubre. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mario Díaz, justificó la declaratoria de constitucionalidad del Decreto 04-2022 que contiene la amnistía política. De acuerdo al funcionario judicial, se partió de hechos concretos en vista que muchas personas fueron acusadas de diversos delitos sin un sustento probatorio. Si una persona cometió un delito de corrupción y quiere acogerse al proceso de amnistía, eso no va a ser posible, porque si cometió el delito, evidentemente hay pruebas suficientes para que eso se determine así. Pero hay muchas personas que fueron acusadas, fueron detenidas y acusadas por un delito que no cometieron. Entonces, eso tendrá que verificarse una vez que se presente la solicitud de que aplicaciones de la amnistía y se presente la prueba que verifique en uno u otro sentido. Al final, es una decisión que le corresponde a los jueces tomarla sobre la base del debido proceso y sobre la base de la sana crítica. Para nadie es un secreto que en la época del golpe de Estado se utilizó el aparato estatal para perseguir personas que se oponían al mismo. Recuerda Díaz, ¿quién destaca que esta herramienta no fue un decreto de impunidad? Que se han concedido solamente seis, son de funcionarios, el resto son de personas naturales que simplemente se oponían al golpe de Estado. Esa es una estadística importante para que se verifique que el decreto no es para buscar la impunidad de personas que han cometido actos de corrupción o que estuvieron vinculados al régimen. La mayoría son personas naturales, normales, comunes y corrientes, como podríamos decir, pero que fueron detenidas y no hallaban qué delitos imputarles. Díaz insistió que los perseguidos no tuvieron un proceso de reconciliación nacional, que es lo que procede tras un evento como el del 28 de junio del 2009. Bien, nos está llamando, se está comunicando con el noticiero líder de Honduras, el diputado Russell Tomé, porque quiere referirse a las declaraciones que en este espacio hace algunos minutos brindó el precandidato presidencial liberal, Jorge Calix. Así que vamos a escuchar al diputado Russell Tomé. Buenas noches, Russell. Muy buenas noches, Renato Álvarez. Les saludo, primero agradeciéndole, porque vengo saliendo del Congreso Nacional de Sesiones, yo sí voy a trabajar, soy precandidato a la presidencia también de la República, por el movimiento Morena Libre, el Partido Libre, pero no como aquel que no llega a trabajar, Jorge Calix, y que está diciendo mentiras en este canal de televisión, quiero decirlo, nunca he utilizado la amnistía política. Yo presenté el decreto de amnistía, Renato, el 4-2022, que fue declarado por los magistrados, que es totalmente constitucional, que de ninguna manera hemos violentado ninguna norma, y que más bien fue una posibilidad de que podían retornar al país los que estaban exiliados, los que estaban en el exterior, y los que no podían regresar. Yo siempre me he enfrentado sin temores a toda esta campaña de prestigio que inició la narcodictadura por más de 15 años, y aquí sigo, firme y frente a todos ustedes. Otorgué un canal de televisión, que es el canal número 8, el pueblo hondureño lo sabe, se lo entregué al Estado, el primer canal público en Honduras, y ese es un acto legítimo, y nunca cometí ningún hecho criminal. Ese fue el juicio por el cual me persiguieron 15 años, y siempre salí adelante y lo derroté. Hoy quería hacer esta aclaración, porque él siempre anda buscando. Tiene miedo, porque lo derroté cuando conspiró para quedarse con el Congreso, y lo voy a volver a derrotar en la zona, Renato. Nosotros estamos listos para ir al proceso electoral, y entendemos que esto es parte ya de los inicios de la campaña. Bien, hemos escuchado a Russell Tomé, diputado y precandidato presidencial en el Partido Libertad y Refundación. Siempre con esta temática, siempre con esta temática, es la temática del momento en el país. La coordinadora del COFADE, Berta Oliva, reconoce y celebra el fallo mayoritario de la Corte Suprema de Justicia que declara la constitucionalidad del Decreto 04-2022, pero cuestiona que se pida incorporar al CONADE y a otras entidades de derechos humanos como instancias que también pueden certificar la aplicación efectiva de la amnistía política. Y no voy a decir que me expongo porque no me gusta convertirme en víctima, sino que trabajo a favor de las víctimas cuando hay violaciones a los derechos humanos. Durante el golpe militar de Estado, ¿qué es lo que ha dado origen a la división que hay en el país total? A nosotras, como luchadoras, como defensoras de derechos humanos, ¿qué nos quedaba? ¿Querían los golpistas que nos volviéramos como el CONADE? ¿Que el CONADE justificaba las balas que destruían el cuerpo de los manifestantes en balas de goma? Al respecto, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Odalis Nájera, reveló que decidió adherirse al voto mayoritario solo si los beneficios de la amnistía se derivan únicamente a delitos políticos y no comunes o conexos con estos, para que sean los jueces en sus valoraciones los que decidan cómo aplicarla al caso concreto. Una de las condiciones que establecí en el Pleno para adherirme al voto mayoritario, porque en un inicio mi voto era concurrente, precisamente por algunos puntos, pero manifesté que si modificaban el fallo e incorporaban precisamente que el fallo descansa en la independencia que deben tener los jueces para decidir qué es político y conexo y qué no. Y esa parte va a quedar incorporada. Fue uno de los extremos que se aceptaron. De hecho, el fallo del funcionario del gobierno del 2006 al 2009, que es uno de los núcleos de población que comprende, ese expediente vuelve a la sala penal y vuelve a conocimiento el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, que fue quien debió haber resuelto el indulto, perdón, la amnistía que se le estaba pidiendo. Najera también pide incorporar a otras organizaciones de derechos humanos, como el CONADE y el CPTRT, como instancia, que también pueden emitir nota de certificación de la aplicación de la amnistía política, al cuestionar que el decreto establezca como condición una constancia del COFAD. La situación que pide se modifique en la sentencia y no se limite solo al COFAD. La magistrada dijo que su petición había sido aceptada e incorporada en la sentencia que se conocerá al ser pública. Y es el establecimiento de una constancia que la dejaron limitada únicamente al COFAD. Cuando en Honduras hay un montón de organizaciones de derechos humanos que tutelaron violaciones de derechos humanos. Tenemos el CPTRT, por ejemplo, que conoce delitos de tortura. Tenemos el CIPRODE. La misma organización allá en Progreso, que es muy beligerante, donde está Joaquín Mejía. ¿Por qué dejarlo cerrado solo al COFAD? Y debió haberse dejado abierto a más organizaciones de sociedad civil. La coordinadora del COFAD admite que entre nueve y diez exfuncionarios de la administración de gobierno 2006-2009 han sido beneficiados con la amnistía, entre estos Enrique Alberto Flores Lanza, por tratarse de un defensor humanitario. Lo que les puedo decir es que hasta donde nosotros tenemos monitoreo a nivel nacional, porque no esperamos que nos cuenten y nos cuenten mentiras y que los repitan diez veces para convertirlas en verdades, son diez los que se han beneficiado de la amnistía. Pero nosotros no les damos certificación porque el mismo decreto lo dice. Nosotros le damos certificación al pueblo, pueblo que tenemos expedientes que han sido perseguidos políticos. ¿Cuántas están en proceso? Creo que hay 14 solicitudes en proceso. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, pero el tema continúa. Las reacciones son variadas después de este fallo de la Corte Suprema de Justicia. El padre Ismael Moreno espera que el fallo de este poder del Estado no esté inspirado en acuerdos de cúpulas políticas. Y además, ¿cuál es el futuro de la Sisi después de este fallo judicial? Atentos, tendremos aquí los detalles en el noticiero líder. El sacerdote jesuita Ismael Moreno manifestó que de aquí en adelante espera que la amnistía beneficie especialmente a defensores y defensoras de derechos humanos desprotegidos y que el fallo de la Suprema no sea simples acuerdos entre cúpulas políticas que hoy cubren a unos y que en el pasado cubrieron a otros. Es que a lo largo de al menos 40 años siempre han habido arreglos. ¿Por qué no podemos nosotros ahora creer que no lo ha habido? Ojalá que no sea solamente interés partidista, sino que para que el Estado de Derecho funcione y para que también podamos abrir las puertas para que venga la Sisi, que es el mayor temor nuestro. Moneno indicó que espera que decisiones como esta no arriesguen la instalación de la Sisi, que es una de las mayores aspiraciones del pueblo hondureño. Agregó que es necesario seguir presionando para que la Sisi llegue al país ante una justicia que está condicionada por intereses políticos. Bueno, y es que la decisión de la Corte de Justicia sella el futuro de la Sisi al otorgar la estocada final a cualquier intento de instalar una misión anticorrupción, advierten desde el Consejo Nacional Anticorrupción. Pero el magistrado Mario Díaz defiende la determinación del alto tribunal de justicia y dice que será el gobierno de Honduras y la ONU quienes en sus negociaciones decidan si Honduras tendrá o no esperanzas de transparencia y una buena e independiente y objetiva administración de la justicia. Si las negociaciones con la ONU ya estaban en un momento crítico antes del fallo de la Corte Suprema, el CNA advierte que con la declaratoria de constitucionalidad de la amnistía política se termina de cavar la tumba para ponerle de una vez las flores y la lápida a la promesa de instalar una Sisi. Esto es la estocada final para la instalación de la Sisi, porque precisamente Honduras no puede garantizar una independencia judicial y asimismo sigue generando barreras normativas y también la institucionalidad para generar este tipo de blindajes. El memorándum de entendimiento firmado por Honduras y la ONU establece criterios claves para fortalecer el sistema de justicia y reformar la amnistía era uno de ellos, insiste Perdomo, quien lamenta que se pierda esta oportunidad de luchar contra la corrupción por mantener el círculo de impunidad. Pero entre los magistrados que respaldaron este fallo afirman que más bien su decisión ratifica el compromiso asumido por el Estado de Honduras para la instalación de la Sisi. Así que no hay nada de qué preocuparse, porque el Decreto 04-2022, además de la amnistía política, también incluye la creación de la Sisi, recuerda el magistrado Mario Díaz, para quien, aunque ahora se digan muchas cosas, al final serán el gobierno de Honduras y la ONU, quienes determinarán bajo qué reglas y en qué condiciones se establecerá la misión internacional en el país. Al final, cómo se acuerde la Sisi ya corresponde a las reuniones bilaterales que están sucediendo entre Honduras a través del Ejecutivo y el propio representante de las Naciones Unidas. Para la precandidata presidencial liberal Maribel Espinosa, los fantasmas del pacto de impunidad que le costaron la estancia en Honduras a la Mazi se reencarnaron en el Decreto 04-2022, que aprobó y legalizó libre a través de su Corte Suprema para cerrarle las puertas definitivamente a la Sisi. Los de ayer le pusieron fin a la Mazi, y los de hoy le han puesto fin a la Sisi. Honduras casi cumple mil días sin la Sisi, y todo indica que esa cifra aumentará a medida pasen las semanas, pues quedó claro que lo que menos existe es voluntad política, coinciden diputados y organizaciones de sociedad civil. José Miguel Álvarez, Telenoticias. El Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras trazó este miércoles lo que denomina línea de exigencia de justicia permanente, hasta ver a los autores materiales e intelectuales enfrentando la justicia por el asesinato del defensor ambientalista Juan Antonio López, crimen que a criterio del COFADE no ocurrió en el marco de la violencia generalizada, sino que es parte de una planificación de odio contra los luchadores sociales. Yo sí creo que hay que reconocer que han avanzado en la investigación, por lo menos de los actores materiales, pero sí exigimos los actores intelectuales. En el caso de la familia, ¿por qué prevemos y por qué demandamos? Una, porque la familia estaba con él, y los sicarios o los que planifican la muerte andan sueltos todavía. El COFADE reconoce la acción del Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad en la captura y judicialización del autor material y cómplice del asesinato de Juan Antonio López, pero le recuerda la obligación ineludible de acompañar, velar y proteger a su familia que se encuentra desprotegida y en alto grado de peligrosidad. El Estado no tiene los recursos necesarios para hacer esta labor. Yo sí creo que el Estado está en la obligación de movilizar lo que sea para dar acompañamiento y dar la seguridad requerida y necesaria que en este momento está viviendo la familia. En su condición de coordinadora del COFADE, Oliva llama a las autoridades a no quedarse en la investigación del caso, sino que prevengan que se repite en el entorno familiar del defensor Juan Antonio López porque al arrebatarle su vida golpearon la esperanza de un pueblo y la lucha por la defensa de la tierra y del territorio. En el Juzgado de Letras Penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, se desarrolló la audiencia inicial en la causa instruida contra tres imputados en el asesinato del ambientalista Juan Antonio López, asesinato que representantes de diferentes sectores no dejan de cuestionar y a la vez exigir que se capture a los autores intelectuales. La audiencia inicial en la causa contra Oscar Alexis Guardado, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenín Adonis Cruz por el delito de asesinato contra el ambientalista Juan Antonio López se realizó con la presencia de fiscales y otros acusadores privados, así como con defensores de los imputados, quienes no comparecieron, pero desde el centro penitenciario de Támara donde permanecen recluidos se conectaron vía videollamada. Documentales, periciales, testificales, es una audiencia inicial tediosa y que se ha llevado a cabo por la vía de la red social del WhatsApp debido a inconvenientes administrativos, ya sea del centro penitenciario de Támara o el Instituto Nacional Penitenciario. Entonces se buscó la vía del WhatsApp y así se da paso a la audiencia. El sacerdote jesuita Ismael Moreno, quien se presentó a los juzgados sanpedranos en el marco de esta audiencia, exigió que se siga avanzando en la investigación de este caso para llegar a los autores intelectuales. Tenemos derecho a sospechar porque la experiencia en la justicia hondureña es que muchas veces queda encubierto. Tenemos el caso de Berta Cáceres que ya llevamos ya casi para nueve años y todavía no contamos con una justicia plena. En este caso de Juan López nosotros necesitamos que sea pronto, ¿sabe por qué también? Porque hay muchos ambientalistas que están en serio peligro en el aguán y por eso mismo necesitamos que cuanto más se conozca la verdad, más se impide que continúe la impunidad y que corran en peligro los que están ambientalistas bajo amenaza. Pero el sacerdote además demandó un debido proceso en esta causa, en la que defensoras de algunos de los imputados indican que desvirtuarán los señalamientos. Hasta el momento mi cliente ha manifestado que él es inocente y que no sabe el por qué verdad se le está presentando esta acusación en su contra. Entonces como abogada privada mi trabajo es verdad hacer la mejor defensa para él y garantizar de que se le respeten sus derechos fundamentales. El crimen del líder de derechos humanos, ambientalista y regidor de Tocoa, Colón, Juan Antonio López, conmocionó a la sociedad hondureña, desde diferentes sectores se alza la voz por justicia. Porque lo que aspiramos, y lo digo como ciudadano, pero además como compañero que fui de Juan, fui su abogado en al menos dos ocasiones, en las dos ocasiones que fue criminalizado fui su abogado, lo que espero es que se haga justicia de verdad, porque eso es lo único que puede dar cierta satisfacción a la familia ante esta pérdida irreparable, que se haga justicia real, no que se presente en casos solo como para taparle el ojo al macho. Juan López fue ultimado el pasado 14 de septiembre. Los pronunciamientos en cuanto a este crimen siguen, e incluso la embajadora de los Estados Unidos, en Honduras, en su cuenta de ex esta tarde indicó que siguen los avances de la investigación de este asesinato. Hace unos instantes el Ministerio Público informó a través de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida que en audiencia inicial se obtuvo un auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenín Adonis Cruz Munguía por suponer los responsables del delito de asesinato en perjuicio del defensor de derechos humanos y el medio ambiente Juan López. De hecho, ha ocurrido el pasado 14 de septiembre en Tocoa, Colón. Resulta irónico para el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, que libre condene los golpes de Estado cuando al mismo tiempo pretenden asestarle uno a su administración en el órgano gremial. Entonces, por un lado, mantienen el discurso que están en contra de los golpes, pero cuando les toca ejercer el pueblo, le decía que cuando están en oposición son una cosa y cuando están en el poder son otra. Pero yo creo que hay que ser coherentes en la vida. Los golpes, tanto en instituciones profesionales, gremiales, como en el Estado, no son válidos. Hay que ser demócrata, hay que aprender a perder. Solórzano lamenta que desde que asumió la titularidad del Colegio de Abogados, el partido en el poder únicamente se dedique a buscar la manera de torpedear su trabajo. La presidenta Xiomara Castro inauguró otro proyecto energético en el país, en este caso la ampliación de la subestación San Buenaventura en el municipio de San Francisco de Yohoa Cortés, el cual beneficiará a casi medio millón de familias del Valle de Sula. Hoy estamos marcando una diferencia. En el gobierno de una mujer presidenta, en apenas dos años, ocho meses, estamos avanzando como nunca en la historia de nuestro país. La obra tuvo un costo de casi 50 millones de lempiras en una zona que demanda alto consumo por su actividad industrial. Castro aprovechó el espacio para destacar que no son iguales al narcogobierno de Juan Orlando Hernández. No somos iguales a los que gobernaron en 12 años. No somos iguales a los narcotraficantes que hoy están en Nueva York. No somos iguales a la narcodictadura que se instaló durante 12 años, que corrompió el Estado y que secuestró nuestro país. La titular del Ejecutivo también resaltó el fallo de la Corte Suprema de Justicia al declarar constitucional el Decreto 04-2022, mejor conocido como Pacto de Impunidad. Con profundo pesar, esta tarde fue sopultado el destacado sociólogo, escritor e investigador social hondureño Mario Pozas, quien con su trayectoria deja un legado invalable para la sociedad con sus aportes relacionados con el movimiento agrario y el movimiento popular en general. Durante el sepelio, sus amigos afirmaron que los hondureños desconocen el peso de Mario Pozas en la construcción social del país, al resaltar no solo su intelecto, sino que también su idoneidad e integridad. El hombre ha perdido un ser de una cualidad humana extraordinaria. Mario Pozas era un hombre realmente inteligente, trabajador, honesto, todo un ejemplo para el país. Creo que la sociedad hondureña en general no sabe lo que nosotros hemos perdido. Las generaciones de investigadores sociales fueron formados por este hombre realmente ejemplar. El sociólogo y escritor murió el martes de un paro cardíaco a los 77 años aquí en la capital. Pozas fue un intelectual que aportó mucho a la investigación social y forjó una nueva generación de investigadores sociales en los campos de la sociología, historia y trabajo social. En la sección del emprendedor, conozca la historia de creacioneschelis.hn, cuyos productos se caracterizan por el acrílico y la resina epóxica. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Una idea de regalar algo fue el inicio de chelis.hn, un emprendimiento al que Cintia convirtió en tres años en un variado mix de productos personalizados con la estrategia de marketing de boca en boca. Ahora sus clientes contactan a su propietaria en redes sociales. Chelis estamos en línea, pero pueden encontrarme a través de mis redes sociales en Instagram que me pueden encontrar como chelis-bajo, gif-hn, en Facebook chelis-hn y también tengo el número telefónico 32-94-27-43 que con gusto yo le puedo atender. Cintia cuenta cómo se enamoró del acrílico y de la resina epóxica. La mezcla base de sus creaciones que le da colores vivos para un mercado de mujeres, pero invita a los hombres a comprar sus creaciones para dar un detalle a su esposa, madre, hermana o amiga. Como base tenemos los llaveros, pero también tenemos productos de sublimación, también personalizamos los que son botes térmicos, de vidrio, hacemos también papelería creativa que son tarjetas de invitación de cumpleaños, decoraciones de cumpleaños. Chelis.hn es un emprendimiento con productos variados y personalizados para comprar y regalar en ocasiones especiales, principalmente para damas. En Educación Financiera, conozca la diferencia entre las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Diferencias entre las cuentas de ahorro y cuentas corrientes, aunque usualmente son conocidas como cuentas de ahorro o corrientes. En realidad, estas suelen referirse a las cuentas que las personas pueden abrir para administrar su dinero en entidades financieras como bancos, cooperativas de ahorro y crédito y asociaciones solidarias, las cuales comparten características similares. En el pasado, cuando una persona física deseaba abrir una cuenta en una entidad financiera, descubría que básicamente tenía dos tipos diferentes de cuentas entre las cuales escoger las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro. Las cuentas corrientes se usaban principalmente para realizar el pago de transacciones comerciales, por lo que les permitían la emisión de cheques y no solían generar intereses. Por otra parte, las cuentas de ahorro se usaban principalmente para ahorrar por periodos largos con algún objetivo definido. Sin embargo, debido al uso de la tecnología y facilidades como las transferencias electrónicas y las tarjetas de débito, los cheques prácticamente han dejado de usarse y por lo tanto, las diferencias entre ambos tipos de cuentas han ido desapareciendo, a ser casi nulas. Bueno, les vamos a informar sobre este huracán Milton. Tocó tierra cerca de siesta aquí, Florida, esta noche del miércoles, convirtiéndose en una poderosa tormenta de categoría 3. Bueno, pero, tormenta categoría 3, sigue siendo huracán, ¿no? Sigue siendo huracán, la tormenta es tormenta, tormenta tropical. Huracán tiene varias categorías, 1, 2, 3, 4 y 5. Sigue siendo huracán, categoría 3, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora. El huracán está arrasando la costa del Golfo de Florida. Según el Centro Nacional de Huracanes, las marejadas y lluvias torrenciales han causado graves inundaciones, mientras que los vientos han derribado árboles y dejado a miles de personas sin electricidad. Los residentes de las sedes afectadas están siendo evacuados de emergencia, ya que las autoridades advierten que los daños podrían ser catastróficos. Palabra que la venimos escuchando desde hace 48 horas por los mismos estadounidenses. Los residentes de las sedes afectadas están siendo evacuados de emergencia, ya que las autoridades advierten que los daños podrían ser catastróficos. El presidente Joe Biden ha declarado a Milton como la tormenta del siglo y ha activado medidas de ayuda federal para las zonas más afectadas. Las autoridades continúan monitoreando el avance de la tormenta que podría generar más destrucción en las próximas horas. El Estado del Tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Nuestro experto César Quintanilla. César, en las últimas décadas todos hemos visto cuántos huracanes han llegado por la costa este, pero esta vez, a diferencia del resto, muchos de ellos han sido fuertes y golpeado fuerte a los Estados Unidos. Hemos escuchado criterios o adjetivos como catastrófico, el huracán del siglo. Márcanos las diferencias entre Milton y los otros huracanes que hemos visto que han golpeado estados con pérdidas humanas y económicas fuertes para los Estados Unidos. Adelante, César. Buenas noches. Buenas noches, Renato. Buenas noches, Cristina. Y a usted que está en casita. Bueno, lo que pasa es que ahora estamos en un escenario de calentamiento global y nunca habíamos tenido la calidez de las aguas que tenemos ahora, tanto en el Golfo de México, tanto en el Caribe hondureño, en el Caribe centroamericano. Las aguas están en ebullición hace más de 15 meses y por eso se están formando estos superciclones. Hace una semana hablábamos de Helen, ahora estamos hablando de Milton. Milton está cumpliendo con todas las expectativas que se tenían como un fenómeno altamente destructivo. Conforme se acercó a la Florida, comenzó a distorsionar la atmósfera y al menos una decena de tornados comenzaron a formarse y a causar destrucción. Mire usted, en esta imagen, conforme el ojo se acercaba, esta banda que alimentaba a Milton ya estaba sobre la Florida y parecía un arbolito de Navidad. La cantidad, la fuerza ciclónica del sistema representada con actividad eléctrica. Pues a las 6.45 hora hondureña, 8.45 hora de la Florida, el ojo del sistema penetró. Antes observamos como un dron de la NOA, que es Nueva Tecnología, tomaba este video en alta mar y reportaba una ola en ascenso, una marejada de hasta 27 pies de altura. Algo monstruoso. Y una vez el sistema tocó tierra, entonces ha comenzado a aflojar las bandas. ¿Cuánto tiempo llevamos desde que el ojo tocó tierra hasta este momento que estamos en el noticiero? Llevamos aproximadamente tres horas. Bueno, el sistema ha perdido fuerza en cuanto a los vientos, pero ya levantó techos, ya derribó árboles, está causando destrucción. Ahora está la marejada ciclónica. Entonces estamos hablando de tornados, marejada ciclónica, viento fuerte y ahora está la cantidad de lluvia que está precipitándose y los niveles de inundación están subiendo. De hecho, hay reporte ya de varios condados, varias ciudades que están recibiendo justamente esta marejada ciclónica y el agua no deja de penetrar. Mire usted los niveles adentro de los edificios, los niveles de agua y de viento, porque los techos fueron arrancados incluso de algunos bancos muy reconocidos internacionalmente, se quedaron sin techo esta noche y estas son imágenes en Tampa Bay. La fuerza justamente del viento penetrando la parte central de Tampa y observamos cómo sucedió un fenómeno. Tal como pasó en Yucatán, sucedió también en Tampa. Se retiró completamente el agua, la succionó y posteriormente ingresó esa marejada que sigue inundando territorio urbano en este momento y por eso decimos que está cumpliendo con todas las expectativas, con todo lo que habíamos adelantado, que iba a generar esa cantidad de tornados, marejada ciclónica, viento fuerte, lluvia y todo eso está ocurriendo, destrucción. Más de un millón de personas están en este momento ya sin electricidad en toda la Florida. ¿Qué va a pasar con este fenómeno? Durante toda la noche estará moviéndose en tierra firme y el día de mañana jueves estará saliendo al otro lado del Atlántico y pues dejará un remanente de precipitación y todavía también una conexión hacia el territorio hondureño. Por eso esperamos para esta jornada de jueves que tengamos lluvias en buena parte del territorio, pero principalmente en la zona sur con algunos volúmenes hasta de 66 milímetros y extendiéndose en la parte también de, gracias a Dios, un poquito de Olancho y de El Paraíso. Mientras, la altura máxima del oleaje cerca de Isla de la Bahía, muy peligroso para este jueves, 3.1 metros y también a la salida del Golfo de Fonseca tendremos un oleaje de 2.1 metros. Así que esa es la noticia por el momento, pues con todas las expectativas que teníamos sobre este fenómeno, pues las está cumpliendo. Tornados, marejada ciclónica, vientos destructivos, catastróficos y lo que tendremos por enfrente es una noche larguísima para todos los habitantes de la Florida y ya más de un millón de personas están sin electricidad y seguirán sumando estos números. Vamos a ver cómo amanecemos en esta jornada de jueves. Consignasmos que esta noche se están velando los restos de Ramón Cabrera Girón en el municipio del Porvenir Francisco Morazán. Su familia nos ha hecho llegar justamente esta nota en memoria de Ramón Cabrera Girón. Tu amor y tu luz nunca se apagarán en nuestras vidas. Tu recuerdo será eterno en el reino de Dios. Te amamos. Hoy llegaron los restos de Ramón Cabrera Girón. ¿Sabes cómo le decíamos en el colegio? Fue mi compañero de colegio. Pipa. Y le decíamos pipa por su nariz. Un gran amigo. Un gran amigo que ha fallecido en Canadá. Un hombre de izquierdas que se fue de Honduras porque lo perseguían para matarlo, te cuento. Y tuvo que irse del país para Canadá. Allá estuvo varias décadas. Y ya había prometido que en año y medio solo terminaba de trabajar y asegurarse una pensión buena desde Canadá y venirse para el país. Pero falleció en una lamentable contingencia. Pues el gran pipa, como le llamábamos en el colegio, en los 60 y 70, llegó hoy a las 11.35 de la mañana al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula. Y su velatorio se realiza ahora mismo en la casa de Saúl Cabrera en El Porvenir, específicamente en el barrio Montecitos. Acompañaremos a Ramón Cabrera Girón a su sepelio mañana en El Porvenir, este jueves. Porque es de esos jóvenes, esos jóvenes brillantes con un futuro tremendo. Pero se fue del país por sus convicciones políticas. Lo amenazaron aquí. Y lamentablemente no pudo retornar para gozar de su jubilación. Hubo un problema y lo mataron ahí en Canadá. También allá hay homicidios en Canadá. También en Canadá hay homicidios. Y hoy se le está velando. Así que consignamos esta noticia a un querido amigo, compañero de aulas, Ramón Cabrera Girón. El gran pipa, pipa Girón y a su familia. Este miércoles el secretario de Planificación Estratégica del Gobierno, Ricardo Salgado, salió al paso a la petición de la diputada Maribel Espinosa que pide que sea interpelado por abrogarse funciones que no le corresponden en la negociación del convenio de cielos abiertos entre Honduras y Cuba. El secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, salió al paso este miércoles luego que la diputada y precandidata a la presidencia por el Partido Liberal cuestionó que él haya encabezado las negociaciones del acuerdo sobre los servicios aéreos entre Honduras y Cuba. Según Espinosa, la participación de Salgado contraviene la Ley General de Administración Pública, por lo que amerita la interpelación del Congreso por excederse en sus funciones, algo que refuta el funcionario de la Administración Castro. Cuando el titular de esta Secretaría de Defensa, por alguna razón, no puede y hay una persona del gobierno de su mismo nivel jerárquico, puede delegarlo a través del canciller de la República. Le dice al canciller, yo no puedo, pero el secretario de Planificación estará en Cuba en tal fecha y yo lo autorizo, autorizo a que él firme. Entonces, la Secretaría de Planificación no ha negociado nada, no ha hecho nada, todo el tratado se hizo siguiendo los pasos que deben darse según ley. Según la parlamentaria, otra situación delicada para la seguridad nacional la representa la posibilidad de efectuar vuelos desde Cuba, distinto a los comerciales con escala en el país, sin que el convenio especifique esa finalidad, situación que comprometería la seguridad interior del Estado de Honduras. Pero Salgado sostiene que el convenio es con fines comerciales y turísticos. Nosotros tenemos en Honduras, por ejemplo, la posibilidad de explotar una cuestión que los cubanos ofrecen al mundo, que es el turismo médico, el turismo de salud. Otra de las preocupaciones de la precandidata a la presidencia es que la República de Cuba ha sido incluida en la lista de países promotores del terrorismo por el Departamento de Estado, algo que comparte este dirigente del Partido Liberal. Y lo que hay que señalar con claridad es que hay un luche de bloques por intereses, en este caso de China, de Rusia, de la misma Cuba, que son ajenos a los intereses económicos, turísticos. Pero este experto en temas de aviación concluye que el tratado no representa ningún peligro para el país. Y entonces, ¿cuál es el miedo? ¿A qué le temblamos? Lo que yo he llegado a la conclusión es que se ignora, sobre todo, cómo funciona la industria aeronáutica a nivel mundial y cómo se desarrolla la misma industria aeronáutica, hablando comercialmente. Espinal realizó un llamado al Congreso Nacional que debe aprobar el instrumento jurídico para que se permitan los vuelos entre ambos países y así fortalecer la actividad de la aviación. Bueno, Pavel Espinal estará este jueves en Frente a Frente, entre otros, en el panel para abordar esta temática. Esta temática. ¿Sabes quién es Pavel Espinal, verdad? Pavel Espinal es un conocido militante del Partido Nacional de Honduras. Se ha desempeñado en cargos en la administración pública. Pero en esta ocasión, Pavel coincide con el gobierno en firmar ese Tratado de Cielos Abiertos con Cuba. Mañana vamos a conocer más a fondo la posición de Pavel, de funcionarios del gobierno y de los que se oponen porque tienen sus suspicacias en relación a este tema. Atentos, frente a frente a partir de las 7 de la mañana aquí en Canal 5, El Líder, este jueves. En otra información, el sector agroalimentario sigue deprimido por una constante caída en la producción en varios sectores. Y ahora los productores se enfrentan a un incremento en las tasas de interés de los créditos, ya que han incrementado desde el 10 hasta el 18% en la actualidad. Las más altas en seis años, aseguró el presidente de la Federación de Agricultores y Ganaderos, quien pide a la presidenta Castro que tome acciones. Que sea paralelo o el esfuerzo sea continuo, por ejemplo, con el tema de financiamiento blandos, que podamos llegar. Nos preocupa, por ejemplo, esta elevación de las tasas. Antes los bancos estaban ofreciendo al 10 o al 11%, ahora están ofreciendo al 16, 18. Nuevamente estamos volviendo a las tasas de hace seis años atrás. Y creo que es un tema que la señora presidenta de la República tiene que agarrar personalmente para poder hablar con el Consejo Nacional de la Banca y Seguros y ponerse de acuerdo para poder ver cómo vamos a bajar las tasas para el sector agro del país. De acuerdo con Ferreira, el financiamiento a través de Banadeza representa menos del 20% de lo que el sector agropecuario requiere. Agrega que el 50% de los productores no están obteniendo ganancias suficientes, provocando que cada vez más personas abandonen el campo y dejen de cultivar, lo que se ve reflejado en el aumento de las importaciones de alimentos básicos provenientes de otros países. En los últimos dos años se han perdido en Honduras unos 35 mil empleos en el sector de la maquila. Y hasta ahora el sector obrero reacciona solicitando al gobierno que convoque a una reunión para analizar esta crisis y encontrar una solución. A vista y paciencia de las autoridades, en los últimos dos años se han perdido unos 35 mil empleos en la maquila. Y luego de los últimos despidos y protestas, representantes de los trabajadores urgen al gobierno que convoque de inmediato para buscarle salidas a esta crisis. Que intervenga el ministro de Trabajo, representación del gobierno y se instale la mesa tripartita. Para que entre todos busquemos alternativas de solución. Hay alrededor de 35 mil empleos perdidos en ese sector y es bueno que nos volvamos a reunir rápidamente para ver qué alternativas buscamos entre todos para proteger esos empleos. Ante esta petición, el secretario de Trabajo anunció en las redes sociales que el viernes se reunirá con el presidente de la Asociación de Maquiladores para abordar el tema. Sin embargo, el hecho es que el gobierno ha evadido el diálogo. Incluso el Consejo Económico y Social hoy es más una institución decorativa que un ente para resolver los conflictos obrero patronales. La presidenta del COEP reitera el llamado al gobierno para dialogar. El llamado es para el gobierno, ¿verdad? Siempre. Como entidad privada pues estamos en las condiciones de seguir dialogando, de sentarnos en la mesa. Yo creo que para sacar al país adelante, para sacar a Honduras adelante tenemos que estar sentados. También es cuestionable la falta de exigencia y hasta silencio cómplice de algunas centrales obreras que no han salido de frente a pedir respuestas. El sector privado también debe actuar y los funcionarios deberían ejecutar una política real de empleo, dejando de lado los pretextos, señala este economista. Que concilien ahí los intereses sectoriales con el interés nacional y que no solamente salga el gobierno o ciertos funcionarios del gobierno a poner pretextos, a justificar que una empresa cerró por otras razones. Advierte que si todos se quedan de brazos cruzados, seguirán cerrando más empresas, más familias se quedarán sin sustento, aumentará la pobreza y la migración, perdiendo así mano de obra valiosa para el país. Bueno, sobre esta noticia tenemos que ponderar algo. Aquí nos gusta ser justos, objetivos, transparentes en TN5, en los noticieros de nuestra corporación. Quizá la gente idealice ver a centrales obreras más combativas presionando al gobierno en algunas áreas, indistintamente de que ideológicamente coincidan gobierno y algunas centrales obreras. Tienen todo el derecho los dirigentes obreros de coincidir política ideológica y doctrinariamente con el gobierno de turno. Quizá la gente idealice eso, verlos más combativos, presionando por objetivos que les convienen a los obreros, a los dirigentes obreros del país y consecuentemente a todos los trabajadores. Pero la ponderación que quiero hacer es que Daniel Durón es la segunda vez que está urgiendo al gobierno que a través del Consejo Económico y Social se reúnan para establecer políticas que permitan la generación de empleo y evitar que muchas empresas se vayan del país y se reduzcan los espacios para el trabajador hondureño. Eso es lo que quería ponderar. Hace aproximadamente año y medio hicimos nosotros aquí varias notas relacionadas con una exigencia del mismo Daniel Durón pidiéndole al gobierno a través del Consejo Económico y Social dialogar obreros, gobierno y el sector privado para que no se nos vayan las empresas, sino estimular que se queden, que vengan otras para generar empleo ante tanta gente. Que está sin el mismo. Que está sin nada, que está sin nada, viviendo en la informalidad y otros sin informalidad siquiera. En otra información, la Secretaría de Agricultura y Ganadería reportó este martes que en las últimas semanas se duplicaron los casos de gusano barrenador del ganado, sumando 15 hasta la fecha. Al día de ayer tarde teníamos reportado 15 casos. De esos 15 casos, 13 siguen siendo en Choluteca y dos, uno en Patuca y uno en Trojes. La tendencia de cómo va aumentando, pues gracias a Dios en este mes casi ha sido bien neve, pero la intensidad con la que estamos conteniendo es fuerte. La funcionaria explicó que están capacitando a los ganaderos para que tomen conciencia sobre la gravedad de esta enfermedad que afecta al ganado, las mascotas y los humanos. Agregó que están liberando 24 millones de moscas estériles para contener la propagación. El gerente interino de la empresa nacional de energía eléctrica reveló que hay una meta pactada con el Fondo Monetario Internacional de reducir las pérdidas en 2.8% este año y asegura que lo están cumpliendo. Mire, el fondo, la meta que ronda los 2.8% en reducción de pérdidas. Nosotros ya hemos, como lo hemos publicado ya, avanzado casi en 2.13. Habrá que ver el comportamiento del final del año, pero esperamos que no sea una meta que genere problemas. En general, creemos que el ENE ve en camino para que el mismo fondo reconozca los avances logrados. El funcionario detalló que cumplir esta meta le abre el camino a la estatal eléctrica para colocar 9.500 millones de lempiras en bonos para pagar la deuda con los generadores privados, que es otro de los compromisos establecidos con el FMI. La campaña de reforestación más grande de Honduras Plantatón HN le invita a usted a su quinta entrega de árboles. No se pierda la oportunidad y venga usted por el suyo este sábado 12 de octubre en Santa Mónica Oeste, en el Boulevard del Norte, en San Pedro Sula, en 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y en Tegucigalpa estaremos llevando a cabo la tercera jornada de reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. RAE en colaboración con Honduras Steam Foundation de 10 a.m. a 4 p.m. frente a las instalaciones de Televisentro. Manténgase informado sobre todas nuestras actividades siguiéndonos en Instagram como Plantatón-HN y en Facebook como Plantatón-HN. Se van a recrear todos esos arbolitos, ¿no? Sí, claro, sí, Renato. Repíteme, ¿desde cuándo? Esto va a ser el sábado 12 de octubre en San Pedro Sula, en Santa Mónica Oeste, en el Boulevard del Norte. Y en Tegucigalpa estaremos llevando a cabo la tercera jornada de reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿De qué hay que llevarlos? Hay que llevarlos. ¿A dónde hay que llevarlos? Sí, aquí, a Televisentro. Ahí en el estacionamiento del edificio histórico de Televisentro. De 10 a.m. a 4 p.m. frente a las instalaciones de Televisentro. La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, siguió informando este miércoles de la gira que realiza en Washington. La ministra de Defensa, Rixi Moncada, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, al poseer lo siguiente. Durante una importante visita al Pentágono, reafirmamos a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, nuestra sólida colaboración con Honduras en temas de seguridad, apoyo humanitario y la lucha contra el narcotráfico para garantizar una región más segura y próspera, socio confiable. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha sancionado este miércoles al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y al ex vicepresidente Jorge Glass por actos significativos de corrupción, por lo que no podrán ingresar a territorio estadounidense. Correa y Glass abusaron de sus posiciones como presidente y vicepresidente de Ecuador, según un comunicado de la Embajada Estadounidense en Ecuador. Agregando que ambos aceptaron sobornos, incluyendo contribuciones políticas a cambio de contratos estatales. Las sanciones también afectan a la esposa de Correa, Anne Malheer Jocelyn, y a sus hijos mayores de edad. El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, es asesor del gobierno de la presidenta Xiomara Castro en temas económicos y de estrategias políticas. Este día, organizaciones garífunas y defensoras de los derechos humanos demandan al gobierno una investigación a fondo sobre la situación que vive la comunidad garífuna de Nueva Armenia, donde un desalojo policial ha dejado herido a dos de sus miembros en la recuperación de tierras que les pertenecen, un hecho que llevó a la ministra de Derechos Humanos y a la OACNUD a plantear su preocupación por las amenazas a los territorios garífunas. La organización negra Ofrane, que defiende la comunidad garífuna en el país, denunció que dos de sus integrantes resultaron heridos por un desalojo policial ocurrido el domingo 7 de octubre en la comunidad de Nueva Armenia, en Jutiapa, Atlántida, ante la recuperación que hacían de 255 manzanas de tierra. Los integrantes de Ofrane exponen la vulnerabilidad en que se encuentran los defensores de las tierras y territorios por reclamar sus derechos. Las personas heridas por las balas policiales son Nelson Arzú y Santos Martínez, quienes se encuentran ingresados en un hospital de la Ceiba. Este líder garífuna pide al gobierno cesar el hostigamiento hacia esta etnia por reclamar y defender derechos ancestrales. Que actúen, el Estado no ha actuado, ese es el problema. Ahora que la gente hace acopio de su derecho y se mete a su territorio, ahora sí ya están los enfrentamientos. ¿Y quiénes están dando los muertos? ¿Quiénes están dando los heridos? Somos precisamente nosotros. Según denuncia esta organización, la comunidad de Nueva Armenia ha sido fragmentada con inscripciones ilegales de tierras para favorecer a presuntos intereses oscuros que ya han sido denunciados ante la Fiscalía. Para este defensor de los derechos humanos, los problemas que afrontan los pobladores garífunas e indígenas en sus territorios reflejan el estado de vulnerabilidad en que se encuentran frente a intereses económicos de procedencia dudosa, siendo uno de los factores que inciden en los niveles de conflictividad social en el litoral atlántico. Por eso es necesario que el gobierno, a través del Instituto de la Propiedad, a través del Instituto Nacional Agrario, pues realice ese proceso de verificación y saneamiento de las propiedades. De acuerdo a la OFRANE, de 1.600 hectáreas de tierra a manos de los garífunas, actualmente el 70% de estas han sido invadidas por los monocultivos de palma, una realidad que no desconoce Wendy Cruz, representante de la vía campesina, quien cuestiona el papel del estado en garantizar sus derechos. Y es por eso que el estado entra en un proceso de violación constante de los derechos humanos y la forma en que están tratando los conflictos ambientales, conflictos territoriales, es la forma más absurda, porque primero hay estándares internacionales establecidos, lo que se llama un protocolo sobre los desalojos violentos, y ese protocolo menciona que debe haber un proceso de diálogo y de restablecimiento a las comunidades en otros predios. Mientras tanto, la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, mediante su cuenta de X, condenó la persecución y agresión contra la comunidad garífuna de Nueva Armenia y realizó un llamado a deducir responsabilidades a los policías, mientras que la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas, OACNUD, expresó su preocupación por los actos de violencia e insta al estado a investigar los hechos y sancionar a los responsables. Oscar Ortiz, Telenoticias. Un bus rapidito de la ruta urbana Río Abajo-Centro cayó en una hondonada cuando transitaba por la cuesta del Chile en Comayagüela. En el hecho resultaron varios heridos, incluido una persona que se transportaba en una motocicleta y que fue embestido por la unidad del transporte al momento que se le vino hacia atrás al conductor, quien no pudo detenerlo. En el hospital Escuela se contabilizó el ingreso de tres pacientes adultos por el accidente y su estado de salud es estable, según se informó por parte del Departamento de Comunicaciones del Centro Asistencial. El Congreso Nacional aprobó esta noche una amnistía tributaria municipal, vehicular y energética. La misma aplica para todas las municipalidades del país hasta el 31 de diciembre del 2024. Esto para que la población vaya y pague sus deudas libre de cualquier interés, libre de cualquier cargo o mora, y así poder mejorar los flujos, tanto en las alcaldías, para que estos puedan tener más fondos para ejecución de proyectos, nuevos proyectos. Asimismo, que el usuario puede ir a pagar su matrícula vehicular sin ningún tipo de multa, a lo mismo que los recibos de la energía. De igual manera, las municipalidades que así lo dispongan pueden otorgar un descuento de hasta el 20% del monto de la obligación principal, beneficio que deberá ser aprobado por la corporación municipal respectiva.